El Alfa Romeo Giulia es un coche orientado para el conductor y eso se aprecia en varias cualidades. Una por ejemplo es el puesto de conducción. En este asiento se va muy cerca del suelo y con las piernas muy estiradas. Además el volante queda a una posición perfecta para conducir y la palanca de cambios alta y cerca del volante. Esta versión tiene cambio de marchas manual de seis relaciones y su funcionamiento es un poco duro. Primero porque el embrague va duro y hay que hacer mucha fuerza sobre él para embragar y desembragar y esto en un atasco puede ser un impedimento a largo plazo. Y en segundo lugar la palanca de cambios también va un poco dura en especial para introducir la marcha atrás. En opción hay un cambio de marchas automático que puede ser una buena alternativa para algunas personas. El Alfa Romeo Giulia tiene un precio elevado pero su equipamiento de serie no lo es. Así por ejemplo esta pantalla que se puede ver de 8,8 pulgadas hay que pagarla por separado al igual que la cámara de visión trasera. Por otra parte las salidas de ventilación de las plazas posteriores, las centrales, también son opcionales y el asiento trasero abatible también es una opción. En la lista de opciones hay elementos como dos equipos de sonido diferentes y tres tipos de pintura para la carrocería. El acabado es vistoso, está bien, es correcto y los plásticos pues son sencillos. Hay algunos detalles mejorables como por ejemplo este mando central está hecho de un plástico bastante sencillo que tiene holguras laterales, que tiene un tacto no especialmente bueno. Algunos fabricantes utilizan metal para esta pieza pero Alfa Romeo no. Y otro detalle que falta son revestimientos en el fondo de las bolsas de las puertas por ejemplo. Estos son los asientos de serie, aunque en esta unidad van tapizados de cuero marrón. Tienen regulaciones manuales pero carecen de regulación para la zona lumbar y algunas personas lo echarán en falta. En opción puede haber regulaciones eléctricas para el respaldo y la banqueta. El acceso a las plazas traseras no es muy cómodo y eso se debe a que este hueco es más bien pequeño. ¿Por qué? Porque las puertas son muy gruesas, no abren en un ángulo muy grande y por la forma que tienen en su parte superior. En las plazas laterales posteriores del brazo a Yulia hay una cantidad de espacio razonable y se va más o menos bien. El problema ocurre en la plaza central porque su banqueta es estrecha, es dura y además aquí en el centro hay una pieza muy voluminosa que obliga a llevar las piernas abiertas. El maletero de Alfa Romeo Yulia no es especialmente voluminoso y tampoco es muy aprovechable. Por una parte porque en su parte final se estrecha y en segundo lugar porque la boca de carga no es muy amplia. Debajo del piso principal hay una estructura de corcho y por debajo de ella está la caja de fusibles. No hay sitio para una rueda de repuesto, que por otra parte a este coche no lo hace falta porque lleva neumáticos tipo Ram Flat. El motor es ruidoso y se oye tanto fuera como dentro del habitáculo. En ciudad su sonido resulta más que evidente. En ocasiones recuerda a un vehículo industrial. La dirección tiene dos cualidades que pueden ser muy interesantes. Por una parte hay poco más de dos vueltas de tope a tope y por otra parte hay una relación muy directa entre lo que se mueve el volante y lo que las ruedas giran. Eso hace que algunas curvas, que muchas curvas, se puedan tomar sin apenas cambiar de posición las manos sobre el volante.